Hola gente, les cuento, nuevamente hemos vuelto a la aplicación Randonautica El día de hoy elegimos la intención de buscar un portal nuevamente, ¿cierto? Hola, hola A una... dimensión con mejor vibración que esta Un portal a una dimensión con mejor vibración que esta Y nos marcó al lado del surfán Así que, vamos para allá con Lobo Expediciones, espérate, ahora sí Con Lobo Expediciones, eso Y su servidor, su servidor Ah, ¿cómo se hacía esta cuestión? Ahí sí, Carlitos Arguelles Buena, buena Andado usted en el juguete Y vamos camino a nuestro destino Si ven o escuchan algo raro, pónganlo en los comentarios Podríamos haber pensado mejor en hacer un viral, ¿cierto? Un viral, quiero decir Es un chiste Es un chiste, tendría que ser súper corto ¿Los virales son cortos? Por lo menos, no es fácil de ver Porque la gente no consume mucho tiempo De nada de entender más que hay que tenerlo con el YouTube O para que siguen llegando ¿Qué son? Sí Tata-tan Que caen más de dos minutos o algo Primero rando exploradores atropellados ¡Ah! Vamos Bueno, nos va a ir súper bien el día de hoy Hoy vamos a encontrar un portal que nos lleve una dimensión súper amable, ¿cierto? Una vez que pisamos en ese lugar y volvamos Vamos a estar del lugar mucho mejor que este Que este es el famoso Chile del rechazo ¡Ah! Ponle la calle de estrenos conejeando, dices tú ¡Ah, mira, espérate! Te meto un poquito y le voy a poner a... ... tu zapato ¡Hola, hola! Ya Ya Ojalá que salgamos de la dimensión del rechazo Bueno, salgamos de los pasajeros de la dimensión del rechazo ¡Jajaja! 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 ¡Adiós! Hay que ir derecho a la yendo a la yendo a la yendo ¡Ah! Un poquito No hay para que meterse la otra ¿Entendéis? Es ultra simple Hay que pasarlo Cada vuelta es un lado por la otra ¡Exacto! Esta madre vamos a inventar un gorro De quedar así el puro ojo apuntando a la altura de tu frente Y grabando ¿Y aquí? ¿Sí? ¿Sería esa altura? No, no, como la roja pero que te quede aquí adelante ¿Sí? Igual tengo un aditamento que se puede poner así Igual el otro día le vamos a poner un... Otro aquí en la mochila, bueno, aquí Ah, ese es el delante Y ya no tiene estabilidad de estabilizador la pila No sé, no te da bocado ¿El agua en Chile? ¿Por qué la correa? Claro Ahí le vamos a hacer un par de temas creativas Seguimos En nuestro camino hasta El punto randonáutico Aquí va a pasar con los puntos emblemáticos randonáuticos Que es el que está ahí al frente Mira, dos personajes randonáuticos aquí Oye, justo estoy grabando un video de randonáutica, mira ¿Ah? Estoy grabando justo un video de randonáutica y me los pillé ¡Ahhh! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ese sí que fue un random point Sigavos Tu-kutuk-tuk-tum Vamos, pues, dice, encuentro en inglés Lo sé no lo sé no lo sé, Rick, a ver Zangole, guíanos igual está lindo el día, ¿eh? si hubiera estado bacana ya yo te fui a contar un poco del pueblo hola, hola bueno, estamos pasando justo ahora por la botellería un lugar idónico del pueblo aquí en la esquina antes estaba la famosa quinta de recreo Doña Evarista Doña Evarista ¿Dónde cuentan que se servían los mejores vinos de la zona? ah, mentira era la tierra de viñas de viñas antes de viñas chicas, sí ¿qué tal? ¿de verdad? ¿cuenta la historia? no no cuento que se llama voy a grabar de lejos para que se vea la estructura bueno como la estructura ya ya y seguimos anda con toda la cuestión y solamente nos permite grabar centrado nos podemos grabar para arriba, mira ok a menos que le ponga el teléfono ahí la puedo modificar para que quede la otra forma no sé por qué le pasó a eso configuración bueno bueno, sigue nuestro viaje ahora estamos pasando acá vamos caminando por la misma calle todo el rato esta calle se llama esta es avenida Quilvo avenida Quilvo y después se transforma en Oscar Bonilla y es desde la plaza Bayón desde la esquina y este es el colegio El Sembrador es un colegio es un colegio con capacidades diferentes ahí están los pollos asados en la esquina donde hacen los mejores pollos asados de acá en la zona aquí estamos llegando a a otra esquina esta se llama la calle avenida Ecuador avenida Ecuador mira ahí está la bicicletaría que tiene un gallo en bicicleta arriba no se ve si y para allá podemos irnos conejeando nos podemos ir derecho y volvimos por otro lado ya me parece si ustedes han venido acá no han venido Quilvo pero pueden encontrar yo creo que la voy a seguir hablando todo el rato claro si tratas de meterle cuchara vos estáis puro cazando pokemones te tengo que aprovechar por jajaja lo que te decía de la hueá de los vinos de que te hablaste romerar a la pueblo de riña es que ¿cuál te lo llaman? una vez de cueva a ver aquí hay en la andimita si si super antiguo super antiguo super antiguo super antiguo eh huante que se llama bueno desde cueva llegue a la casa haciendo el censo llegue a la casa de un de un caballero que vi que era alcalde antiguamente antiguamente en Romero la pulenta la pulenta antes 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 de los contardos y de todo claro este fue para el tiempo del golpe y todo esa hueá parece que fue de verano o sea hecho parece el viejo ya y a la hueá es que el hueón se hizo un museo en su casa para hacer historia de romerales y el hueá se había juntado el hueón fue así me mostró una carta donde había mandado como para hacer un proyecto me acuerdo una vida así para hacer un museo oficial de aquí en Romero y toda la hueá y no lo ponían mucho ya lo que pasa es que ahí el buen se motivó y se lo hizo solo en la casa el buen esquí porque tiene tremenda casa toda la hueá la zona antigua hay cuarta que se llama de bodegas de piña antigua y bueno tiene las cubas gigantes ahí en en la casa y yo antes que se llama ahí entramos me mostró el recorrido con la hueá que es lo que tiene tenía unos hoyos la hueá me acuerdo estaba lleno de mierda de pájaro porque son de estas hueás de adobe como viejas así con tejas y adentro está el está guardado el museo y ahí están las fotos y etiquetas también de los vinos y de las viñas que habían aquí en Romero antiguamente que el mismo fue en TOC y ahí constaba que después las viñas las compraron otros hueones hueones más grandes y se perdieron todas las viñas pero antes había muchas 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 oye a todo esto esta hueá dice que en el manual hay que ir buscando si vemos alguna hueá sobrenatural pero estamos caminando más piola estamos quedando muy rápido en volar a ver si encontramos alguna cosita una vez una vez vio una hueá super loca un poquito más allá pero según el punto nos cansábamos hacer por ahí ¿recordáis del juego del Warcraft? si, si, si ¿recordáis de los bonitos esos de los elfos que cosechaban los árboles? si de esas propietas como de luz que daban vueltas si, si donde vi una hueá así en unos eucaliptos gigantes que habían antes allí un poquito más allá pero eran amarillos que estaban todos en el helicóptero para arriba así que no eran nada focos por culo no eran ampolletes ni nada para hacer unas luces locas locas vamos a hacer una toma caminando de aquí para allá gracias 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 ¡Suscríbete! y Paolo va a Pokémon cuidando Pokémon y yo estoy con mi mente totalmente puesta en que vamos a llegar a un portal dimensional vamos a ver la dirección voy a ver la dirección exacta en la otra calle a la mitad espérame si, en la próxima calle a la mitad a la mitad nos pillamos un perrito nos pillamos un perrito un perrito otro perrito se lo ven aquí estamos llegando a la vía alegre al supermercado eh supermercado jaja jajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja en el paradero Y vamos llegando al punto Que sería al final Como la mitad de la cuadra ¡Caldita! ¡Caldita! ¡Oye! ¡Adentro! ¿Qué te puedes matar? El perro malo, ahí está molestando a los gatos Mira justo el punto de aeronáutica Dos gatos blancos con cabeza negra y cola negra Uy, ¿se les podría hacer cariño? Uy, la gata Uy, qué lindo la gatita Va a tener como 10.000 gatos Hay otro gatito Una gata fundida Una gata fundida, cabecita blanca más negro Un gatito, cabecita blanca más negro Fíjense que está en nuestro punto Yo y hay otro Son 4, son 5 con el grande que están Cinco gatitos con cabeza Igual todo loco eso Cinco gatos con la cabeza blanca con la cabeza negra Y la gata embaraza que va a tener como 4 más con la cabeza negra La gata loca Ahí será nuestro punto de aeronáutica Ahí fue Si será Por ahí La gata graciosa Fue un punto de peluche Un punto super tierno Un punto super tierno A ver tenme te voy a revisar Haира Vamos a ponerle Vamos a checar el radio al mínimo un kilómetro y uno piensa en un punto mejor que este otra dimensión mejor que este, ¿cierto? vamos, piensa, piensa piensa un portal, un portal y ya, a ver y ya, ¿dónde estamos nosotros? ¿que va para allá, parece, no? a ver ponle indicaciones ¿me vas bien? claro, es que va a ser ya, más o menos derecho pero voy a limpiar el lento, parece que está medio sucio no sé, no lo sé buenas, buenas esperamos al marco a nuestro punto randonáutica tal vez esta toma está buena, esta toma está buena ponte así mirando al horizonte me va a tomar que es esta güeya pero es peor cuidado con el perrito cuidado con el perro ese no te creo mira, justo estoy creando un video de randonáutica ¿ah? estoy creando un video de randonáutica ¿cómo estás? ¿bien? ¿bien? ¿te loco para el pico? no, güeya, es que... a ver, ¿cómo te explico? tenía una güeya de... como un... un agua que me cubría la esta entonces me movió todo el... el del... ¿te quiero sacármela? ¿así que hubieran tenido un poquito de acero, pues...? jajajajaja conchito, güeya ¿y qué son los lentes de contacto? sí, güeya ¿te hicieron cagar? no, amigo, si tengo como 20 pares si pongo siempre no sé por qué pasa eso ahora por haber sido una... una arenita, alguna güeya entre medio que te dejó la zorra tenía el lente, güeya lo que pasa es que no me queda muy poca agua entonces lo enjuague muy poco entonces eso puede ser también una de las soluciones Te lo pusiste en seco a muerte Puta la wea Puta, ¿y que te dijeron ahí? No me copiaron, no Ah bueno, ¿andés con Zoro? Si, si quiero darme una alada de ojos Yo estaba jugando a Randa Náutica Es un programa culiao que te tira puntos al azar en el mapa Dependiendo de tus intenciones Y estamos buscando un portal a otra dimensión mejor que esta Hicimos esa jugada la vea anterior Y llegamos a una casa que tenía 5 gatos con la cabeza blanca con negro Y ahora estamos jugando otro más Y estamos llegando Nos mandó una dirección Pero son dimensiones mejores Hay sus juegos Es la modernidad La modernidad Esta guay ya es 2.0 2.0 2.0 La mea mezcla de todas las weas Vamos a jugar No, que si tienes que sacar esa guay del ojo Que haré valor luego ¿Que yo? Ah, si Ah, que me tienes que jugar esta guay Claro Esa guay está con locos palollos Y si lo saco lo voy a perder Una vez me lo echan a la boca ¿En serio? Pero después uno lo echa con una gotita Que son desinfectantes Vale en 3 lucas Ah, vale en 3 lucas El chino El chino Como veis si... A ver Veis si huelen ¿Cáles de igual está? ¿Vos estás seguro hay párrafos? No, pero son de que párrafos huelen ¿Quiero uno por día? No, tengo No ¿Se pueden reutilizar? No, si tengo de todos los colores Sí Si Vos tengo hasta esos fantasmas De esos que tiene el culo El ojo blanco El de todos los colores Me compré peruca Me compré caleta ¿Cuándo uno no haya que hacer? Para gastar plata el negro Es que yo trabajo en eso Y en cualquier momento salta la liebre Acaso ahí No tanto Se pone un dolor bastante divertido ¿Que es muy bueno? El color del aire Menos blancos no te pasas la boca Jajaja Que ese pintero está loco Pego para mí Un día me dijo No hay que vaya para allá El iris El iris Ojo O sea que me desea ya O mamá El párrafo también Sí Si bueno El párrafo no duele Pero no El tenerlo fijo No párrafo Entonces sí jajaja que loco abierto todo el camino este loco terrible seco oye te puedo grabar el ojo? no pasa nada pasa por ponerse estupidez te puedo grabar el ojo asi? con la cámara donde llegue? al ojo nomas? al ojo tengo rojisimo si que perfecto la toma del ojo jajaja va a estar en un video super largo porque nosotros grabamos toda la caminata siempre cuando hacemos el juego si, hoy tengo una cacha de lenta asi que voy a hacer una cacha de lenta si? oye oye nos pillamos 5 gatos con cabeza negra y blanco y mas encima te pillamos a ti 5 gatos, al maricón faltaba no soy ser místico claramente viste? los gatos son mujeres los perros son hombres 5 5 es obara es la aluquecia de morgia ella es 5 que es la aluquecia de morgia no? a la hija del papa Alejandro VI la que envenenó como 5 maridos de ellos jajaja una briga oye un gustazo pronto espete espete hay muchos perros hay muchos perros hay muchos perros bueno hay un perro blanquito con la cabeza negra era blanco no y que mas les cuento ojalá hayan visto algo escuchado algo nuestro amigo que nos acompañó en ese momento cierto? el famoso marcos marcos mística siguió su camino ya fue muy loco pillárselo creo que no lo vi hace muchos años si eh el tan loco es este árbol es como el que los podó así esta es la media rama no se alcanza a ver si a la próxima vamos a traer la una le podría poner el teléfono para poder tener mas movilidad cierto? un rato seguiremos a cambiar el enfoque bueno gente vamos con mas escandalos le pusimos el teléfono a la web eh y vamos camino a igual va a tener que sacarle el teléfono porque no puedo ver donde es el punto con el teléfono jajaja sigamos vamos para el otro lado date la vuelta la vuelta ya está el punto aquí por mano mira la marca para el otro lado no? que hueá no esta raro el gps vamos al punto el punto dice que esta muéstrame el punto el punto es esa hueá naranja cierto? se porquilvo se porquilvo hay planta frio hay planta frio de aquí? planta frio romeral esta hueá es la unica empresa que esta por aquí espérate espérate esta hueá esta hueá ya nos habíamos pasado pero ahora si que vamos caminando al punto nos desconcentramos un poco en antes esta hueá se se nos vamos por aquí con unos porotos podridos en el suelo no 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 ni o viste, que a algunas personas le pasan guayas locas deberías tener una oija así cuando lleguemos a lugares que tenga energía apiante. Ah pero ando con esta guayas de costum, vamos escuchando espíritu o viendo, elige ver y escuchar espíritus como que más fácil verlos con todo el reambiente que hay espérame que me perdí derecho y de ahí a mano derecha nada, por allá, por acá y ahí voy a poner el otro, es que es para escuchar espérame ya me voy a ocupar este que es para el fantasma en la teoría es de aquí a la primera a la derecha vamos con costumbre ahí, porque hay algún fantasmillo y acá sería nuestro random point que creo que es la casa de la Nadia no, 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 espera ¡ay! un perro gordito ¿Vamos a regresar aquí la ubicación? Sí, está allí en el auto rojo, sin la misma No No, no es ahí No es ahí, bueno Ah, entonces es adentro de los terrenos Sí, es adentro de los terrenos, pero al lado de allá No, por este Es en el punto rojo, ¿cierto? Sí Ya, es como que estuviera ahí la ubicación ¿Está pasando ahí la navidad? No sé, sé que es una de estas de aquí No me acuerdo cuál es Ya le voy a preguntar a la navidad Vamos a regresar, cuya Ya van a hacer la 8 Ya van a ver No sé si ya tengo que ver el foro Nadie Porque estaba afuera de su casa A ver si se sentía algo Alguna cosa random Este fue el segundo punto randonautica No se pudo llegar por limitaciones de De terreno Pero Veamos los juegos, nada se mueve solo Nada que se mueva solo No se escucha ninguna huella rara A ver Todo bien Si Vuelta loco porque el otro no se mueve Vuelta loco porque el otro no se mueve El primer punto fue más de chacal El primer punto fue más de chacal ¿Puedo decir, en verdad? ¡Puedo decir, en verdad! ¡El primer punto fue más de chacal! ¡Puedo decir, por eso! ¡Puedo decir, en verdad! ¡Puedo decir, en verdad! de vuelta la casita 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 ¡Prensa! 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 Vamos llegando a la casita Vamos cerca del centro Estuve prendido aquí ¡No haga! ¿Qué dijo? ¡No haga! ¡No haga! Habría que irle escribiendo en un cuadernito o algo Vamos llegando ya al final de toda esta acción Después de que aleta rato ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡No! 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 Igual todo es bueno, ¿sabes? Sí ¡Todo es bueno! Me gustó Por alguno de los juegos que más me gusta Por lejos Por lejos Uno de los juegos que más me gusta es jugar randonáutica Andar caminando por ahí buscando portales dimensionales Lejos es la guada más divertida Que pueda hacer Junto con hacer más lavables Y aprender magia Y eso Bueno gente Hemos llegado a nuestra casita ¡Fuego! ¿Qué es eso? Aquí se prendió todo ¿Te acordás? Sí Aquí de verdad que hubo fuego Y estuve aquí en el incendio ¡Qué brígido! Llamamos Pruna Pilsa y nos vamos a tomar algo antes Bueno gente Ha sido un gusto compartir con ustedes Nos vemos en nuestro próximo viaje de randonáutica ¡No hay un faro!